se esfuerza por revivir lo que ha desaparecido, por imbuirle permanencia a lo que poco a poco se desvanece. Por otro lado, es una indagación sobre la transformación ineluctable de las vidas individuales, los grupos, las sociedades y los estados. La historia, se ha dicho, es el estudio del cambio de los individuos y de las sociedades en el tiempo. Buen número de los instrumentos que el historiador ha desarrollado para comprender el pasado son detectores del cambio y de la transformación. El historiador registra el cambio instantáneo, casi imperceptible, que el paso de los días provoca en las vidas individuales y colectivas. Estudia los impactos formidables producidos por las conquistas, las revoluciones y las explosiones políticas que dislocan a grupos étnicos, pueblos y naciones. Y ha creado métodos muy refinados para observar los cambios lentos que a través de cientos de años transforman las estructuras económicas, las mentalidades o las instituciones que prolongan su vida atravesando el espesor de los siglos. Gracias al análisis de estos distintos momentos de la temporalidad, el estudio de la historia nos ha impuesto la carga de vivir conscientemente la brevedad de la existencia individual. La certidumbre de que nuestros actos de hoy se apoyan en la experiencia del pasado y se prolongarán en el futuro. Y la convicción de que formamos parte del gran flujo de la historia, de una corriente mayor por la que transitan las naciones, las civilizaciones y el conjunto de la especie humana. La historia y el encuentro con lo irrepetible. Cuando el estudioso de la historia analiza los hechos ocurridos en el pasado, se obliga a considerarlos según sus propios valores, que son los valores del tiempo y el lugar donde esos hechos ocurrieron. Al proceder con ese criterio de autenticidad, el historiador le confiere a esa experiencia una significación propia y un valor duradero, singular e irrepetible dentro del desarrollo humano. Por esa vía, las experiencias sociales y los actos nacidos de la intimidad más recóndita se convierten en testimonios imperecederos, en huellas humanas que no envejecen ni pierden valor por el paso del tiempo. Hace siglos, al observar estas características de la recuperación histórica, el humanista italiano Marsilio Ficino escribió, La historia es necesaria, no solo para hacer agradable la vida, sino también para conferir a esta un sentido moral. Lo que es en sí mortal, a través de la historia conquista la inmortalidad. Lo que se haya ausente, deviene presente. Lo viejo se rejuvenece. El estudio del pasado como historia contemporánea El historiador italiano Benedetto Croce, al observar que nuestra reflexión sobre el pasado está contaminada por los valores y preocupaciones del presente, pronunció una sentencia célebre. Dijo que toda investigación sobre el pasado es historia contemporánea. Esta sentencia, llevada a su último extremo, querría decir que el historiador, por más esfuerzos que haga para situarse en el pasado y analizarlo con sus propios valores, no puede escapar a la determinación de interrogarlo desde el presente y de producir, entonces, casi fatalmente, una imagen del pasado transida de las presiones y expectativas del momento en que escribe. Pero si es imposible que los historiadores se desprendan de los valores de su propio tiempo, no podemos olvidar que los acontecimientos del pasado efectivamente ocurrieron y que, por tanto, pueden ser comprendidos y explicados con independencia de los valores del pasado. Si bien los acontecimientos del pasado no son susceptibles de ser conocidos directamente por el historiador, dejan huellas que pueden ser registradas, perseguidas, analizadas e interpretadas. Carlos Gisbur, el gran historiador italiano, nos recuerda que precisamente ese conocimiento indirecto, por medio de rastros, huellas e indicios, es el conocimiento propio de la historia, lo que distingue a este saber de otras formas de conocimiento. Desde la antigüedad hasta fines del siglo XVIII y hasta nuestros días, se ha dicho que la historia es la maestra de la vida. La expresión historia magistravita, como saben, fue acuñada por Cicerón basándose en ejemplos griegos. Con esa frase se quería decir que quien leía libros de historia o examinaba con atención los hechos del pasado que habían conducido a tal o cual resultado, podría utilizar esos conocimientos para no incurrir en los errores que afectaron a nuestros ancestros o para normar los actos de la propia vida. Hegel cortó esa pretensión con una sentencia tajante. Escribió, lo que la experiencia y la historia nos enseñan es que los pueblos y los gobiernos nunca han aprendido nada de la historia y nunca han actuado según las doctrinas que de ellas se podrían haber extraído. En nuestro tiempo, Agnes Heller observó que los pueblos y los gobiernos no son niños en absoluto y para ellos no existe un maestro llamado historia. Como reconoce Heller, si es verdad que no extraemos lecciones de la historia, constantemente estamos aprendiendo de los hechos históricos. Estas consideraciones, dice Heller, nos llevan a la conclusión de que la historia no nos enseña nada, puesto que somos nosotros los que aprendiendo de ella nos enseñamos a nosotros mismos. La historicidad, la historia, somos nosotros. Somos nosotros los maestros y los discípulos en esta escuela que es nuestro planeta. La historia no continúa avanzando porque no avanza en absoluto. Somos nosotros los que avanzamos. Como dijo Vico, solo podemos entender un mundo que nosotros mismos hemos creado. No nos limitamos a andar a tientas en la oscuridad. El rayo que ilumina las zonas oscuras de nuestro tiempo es el reflector de nuestra conciencia. La historia y la reconstrucción crítica del pasado. Otra función social que cumple la historia proviene de los hábitos establecidos por los propios historiadores. En los dos últimos siglos, pero sobre todo en el que acaba de terminar, el estudio de la historia se convirtió, más que en una memoria del pasado, en un análisis de los procesos del desarrollo humano, en una reconstrucción crítica del pasado. Como dijo Mark Bloch, el verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda se hizo examinadora, cuando las reglas objetivas fueron elaboradas paulatinamente y permitieron discernir entre la mentira y la verdad. A través de este examen cuidadoso de los vestigios históricos, sometiendo los testimonios a pruebas rigurosas de veracidad y autenticidad, y atendiendo más al cómo y el por qué ocurrieron así los hechos, el relato histórico se transformó en un saber crítico, en un conocimiento positivo de la experiencia humana. La investigación histórica estableció entonces la regla que dice que una afirmación no tiene derecho a producirse, sino a condición de poder ser comprobada, y nos advirtió que de todos los venenos capaces de viciar un testimonio, la impostura es el más violento. En contraste con la historiografía de los siglos XIX y principios del XX, que privilegiaba el análisis de las instituciones y de la vida política, la nueva se interesó por todos los ámbitos del pasado. Mientras esa antigua historia se centraba en las hazañas de los grandes hombres, la nueva reconoció la presencia de los sectores populares, y se aplicó a registrar la vida de los seres imaginados y de los antes llamados pueblos sin historia. La cercanía de la historia con las ciencias sociales fue el motor que transformó la escritura y el sentido de la historia. Los enfoques de las ciencias sociales, ya fueran de la escuela de los anales, marxistas o parzonianos, apoyaron una, pudiéramos decir, una democratización de la historia que desde entonces incluyó a otros sectores de la población y alentó el tránsito de la esfera política hacia el conjunto de la sociedad. Estos historiadores rebatieron los antiguos enfoques, no porque no fueran científicos, sino porque no les parecían suficientes. Desafiaron la idea de que la historia sólo tratara los hechos particulares o que sus fines se limitaran a comprender y no a explicar. Este viraje, además de incluir a sectores de la población antes ignorados, le otorgó una muy peculiar atención a las minorías étnicas, a las mujeres y a los sectores populares, y condujo a la aparición de nuevas formas de narrativa y explicación histórica. Para concluir, quiero recordar la función que la historia cumple en la formación del ciudadano. Si damos un salto de los tiempos remotos a los días actuales, advertimos que los motivos que hoy nos mueven a enseñar la historia no difieren de los fines que animaron a nuestros antepasados. Enseñamos a las nuevas generaciones la historia propia y la de otros pueblos para hacerlos conscientes de que son parte de la gran corriente de la historia. Enseñamos el pasado porque somos conscientes de que el pasado fue el modelo para el presente y el futuro. Dice el gran historiador inglés Eric Holtzbank que el conocimiento del pasado es la clave del código genético por el cual cada generación reproduce sus sucesores y ordena sus relaciones. De ahí la significación de lo viejo, que representa la sabiduría, no sólo en términos de una larga experiencia acumulada, sino de la memoria de cómo eran las cosas, cómo fueran hechas y, por lo tanto, de cómo deberían hacerse. Es decir, no podemos prever a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Este juego entre el pasado, el presente y el futuro es el ámbito donde los seres humanos adquieren conciencia de la temporalidad y de las distintas formas en que ésta se manifiesta en los individuos y en los grupos con los que éste se vincula. Y así como el conocimiento histórico desvela los orígenes de los pueblos o de la nación, cuando se practica con rigor, contribuye a limpiar las telarañas que tejidas por los mitos, los nacionalismos y las ideologías y hace de la historiografía un medio para liberarnos de las cargas políticas o ideológicas que se originaron en el pasado. Por las razones anteriores, se puede afirmar que el conocimiento histórico es indispensable para preparar a los niños y a los jóvenes a vivir en sociedad. Proporciona un conocimiento global del desarrollo de los seres humanos y del mundo que los rodea. La formación de una conciencia ciudadana está en relación directa con la capacidad del individuo para interiorizar los derechos y deberes que sostienen al conjunto social. Comprender el mundo contemporáneo y actuar sobre él como persona libre y responsable exige un conocimiento de la diversidad social y de su desarrollo histórico. Por eso, coincido con Antoine Prost, quien dice que la historia, al explicar cómo se ha formado la nación, proporciona a los ciudadanos los medios para elaborar su propia opinión sobre la evolución política o social. Esta es la contribución específica de la enseñanza de la historia. Por eso, dice, la historia es más adecuada que ninguna otra disciplina para formar ciudadanos. Podría entonces decirse que la lectura de la historia, como lo postula Mario Vargas Llosa para la buena literatura, es una actividad irreplazable para la formación del ciudadano en una sociedad moderna y democrática de individuos libres y que por lo mismo debería inculcarse en las familias desde la infancia y formar parte de todos los programas de educación como una disciplina básica. Por último, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y en especial esta invitación que me hizo llegar el doctor José de la Puente, director del Instituto Riva Agüero y por supuesto a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias. 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 Muy bien, hemos tenido el gusto de escuchar al doctor Enrique Florescano, sobre todo en un tema cuya producción y reflexión en nuestro medio académico es bastante escasa, por no decir casi inexistente. Entonces, es muy importante para nosotros darle un espacio para la reflexión y discusión de este tipo de temas. Entonces, le agradecemos muchísimo estas palabras y pasamos a una ronda de preguntas o comentarios. Nadie se anima. de alumnos, profesores. Claudia. Sí. Quizá, no sé doctor Florescano, si nos pudiera hacer algunos comentarios sobre el tema de la divulgación.